¿Cuánto te falta? La maldad en las personas, la ingenuidad se podría decir que fue lo que me hizo llegar aquí, el confiar en las personas y en los supuestos amigos. Yo estoy aquí por el delito del secuestro y bueno, a mí me, mi supuesto amigo me pidió de favor que cuidara a una persona enferma y pues no era una persona enferma, era una persona que querían secuestrar. No, yo cuando me dijeron que iba a esperar a la persona que estaba enferma y cuando yo veo, pues no era una persona enferma, era una chica que llevaban con los ojos vendados y pues que iba mal la muchacha. Cuando yo quise decir no, pues no quiero participar en esto, me amenazaron con mi familia y sí me dio, me dio temor puesto que somos puras mujeres en mi casa, que les iban a vender una granada en mi casa y como él era un militar, un ex militar, pues yo sabía que tenía acceso a ese tipo de cosas. Trabajaba, trabajaba, me dedicaba a la venta de casas, me gusta mucho ese trabajo, me gustan mucho las ventas, pues convivía con mi familia, con mis hermanas, tengo dos hermanas menores y era muy buena la convivencia con mis hermanas, tenía muchos amigos, muchos amigos tenía y pues me gustaba salir a convivir con ellos a las fiestas. Pues la verdad no era mi vida ni de drogas, ni de, sí tomaba y así, pero no era de vicios, de, no sé, pues de drogas, no, más que nada era un ambiente, pues hasta donde yo digo, pues sano, sano. Tenía amigos, no tenía amigos ni drogadictos, ni malosos, o sea, no, una vida tranquila. Mi familia es mi mamá, mi hermana y una prima que, bueno, es que yo ya las considero mi familia porque tengo tíos, primos, sobrinos, pero pues la familia es la que está contigo y ellas son las que están conmigo. Pues es pesado porque te encuentras con compañeras con diferentes, con diferente carácter que tienes que sobrellevar porque no puedes correr a ningún lado. Extrañas muchas cosas, pero te tienes que acostumbrar a vivir aquí, a lo que, de la mejor manera, ¿no? Porque puedes agarrar, como allá afuera también, un lado bueno y un lado, un lado malo, lo puedes agarrar también aquí. Este, pues afortunadamente yo ya terminé mi carrera de cinco años, este, en la licenciatura de administración. Y, bueno, ya te puedo decir que son cinco años que yo les digo que no son perdidos aquí, ¿no? Ya son cinco años de mi vida que los he aprovechado y que ya tengo una licenciatura. Sentir el frío de la madrugada. Sentir eso. Realmente no, no extraño lujos, no extraño, no sé, no extraño un carro, no extraño, extraño las cosas simples, las cosas que regularmente a la gente lo tiene siempre, ¿no? El sonido de los carros, el poder ver los carros, el poder, este, disfrutar a mis sobrinos, el poder llevarlos al parque. Extraño mucho el despejar un cumpleaños de mis sobrinos que tengo una sobrina que va a cumplir once años y nunca he estado en un cumpleaños de ella. Las cosas simples es lo que extraño. No extraño el dinero, no extraño los lujos. Extraño que ver a mi mamá que me vea tranquila, que me, o sea, no ver a mi mamá presionada, la quisiera ver ya tranquila, ya fuera de esto. Dentro de este lugar tienes que ser fuerte, no te puedes, no puedes ser una persona débil, no puedes, este, mostrar realmente lo que eres. Yo siento que tengo un caparazón. O sea, yo me van al espejo y... Y como que no me reconozco, ¿no? Siento que estoy como en una burbuja así donde nadie puede, este, entrar a lo que, a lo que yo realmente soy. Y siento que saliendo, pues, tengo que valorar, pues, a mi familia, a las personas que estuvieron aquí. Y porque se pueden tener muchos amigos, ¿no? Y mucha gente que te dice que está contigo. Y cuando estás en un lugar así, todos te abandonan. Entonces yo quiero estar con las personas que han estado conmigo y demostrarles que, que del error que cometí, aprendí mucho y, pues, que me voy a cuidar mucho de no volver a caer en alguna situación de estas, ¿no? Es, este, sí siento que ha cambiado mucho mi carácter. Es, porque, pues, vives aquí muchas situaciones. Y, pero siento que, que con la carrera que tengo, yo tengo muchas ilusiones de salir y de, de tener un buen trabajo y de mostrar lo que me, lo que aprendí en la escuela y de agradecerle a mi, a mi familia todo lo que, lo que hicieron por mí en, en este lugar. Es que, más que nada, sería un consejo para, para todos los chicos, ¿no? Que no se dejen engañar por los supuestos amigos. Porque te puede arruinar tu vida. Te puede arruinar toda tu juventud. Y, no nada más a ti, sino, es, una cárcel no nada más te arrastra a ti, arrastra a toda tu familia. Y, le, le puedes hacer mucho daño a las personas que más quieres. Entonces, que no confíen.